Autocontrol En todas las familias surgen situaciones conflictivas. Lo importante es aprender a enfrentarse a ellas de forma positiva y buscar una solución que ponga de acuerdo a ambas partes. Detectar las señales de alarma que aparecen justo antes de explotar y reconocer la irritación. Pensar en las consecuencias negativas de perder el control. Intentar reducir el grado de irritación, respirando profundamente, contando hasta 10, etc. Preguntarse si hay algún motivo añadido para sentirse tan irritado. Evaluar la situación y decidir el siguiente paso que es necesario dar. Una vez reducida la irritación, iniciar la conversación. Exponer la conducta concreta que se desea modificar. ¡Gracias! ¡Gracias!